La pelota al 10 Omar, es indiscutible que Olimpia no tiene rival en Liga Nacional Olimpia y 9 más Olimpia le gana a todo el mundo Los jugadores de Olimpia son una maravilla en Liga Nacional Tienen bastante talento Juegan bien, se asocian bien Pero en Selección Nacional no se le ve lo mismo Edwin Rodríguez no es el mismo que juega con Olimpia que con la Selección Nacional Jorge Álvarez tampoco es el mismo O al menos no lo fueron ante Costa Rica José Mario Pinto pues ni siquiera es tomado en cuenta por Reinaldo Rueda Carlos Pineda por ejemplo no entra en el once titular Y por supuesto ahí está David Flores Pero al menos Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez no se le vio el nivel que estamos acostumbrados en Olimpia Y la pregunta cabe ¿Qué tanto le afecta a la Selección de Honduras que Olimpia no tenga rival? Que Olimpia esté en un paseo por el campo cada fin de semana No, indudablemente que lo que pasa con Olimpia desde los últimos cuatro años Es un espejismo que a la larga afecta al fútbol hondureño Porque aparte de que no hay competitividad Tampoco hay un fogueo para los jugadores llamados a tomar la batuta de la Selección Nacional Y mira Daniel, esto cuando hay un reinado en las ligas Le afecta a la larga las selecciones Salvando las diferencias, mira Juventus una década campeón en Italia Italia fuera de dos mundiales consecutivos Alemania campeón Bayern Múnich una década consecutiva Alemania fracaso en Rusia y fracaso en Catar O sea, cada vez que pasa esto en las ligas Ya sea en Centroamérica o bueno Costa Rica por ejemplo Costa Rica el tricampeón y el absoluto dominador Es a prisa Y mira la mala actualidad que tiene Costa Rica Porque futbolistas nacionales ya no están nutriendo Y eso se ve reflejado en la Selección No ganó, pero bueno, eso es otro tema Mira, lo que pasa aquí Daniel Es que aparte de que a Olimpia no le compiten Es que ni siquiera se atreven a querer ganarle O le ponen las cosas difíciles A la Olimpia le quiere jugar de una manera que no es A la Olimpia juega con un 4-3-3 Y el siguiente fin de semana juega con un 5-3-2 ¿Me entiendes? O sea, a la Olimpia se le quiere ganar de maneras Que no son las adecuadas para poder ganar Y jugar al fútbol Se le gana y se le juega con un fútbol distinto Con una mentalidad distinta Y eso se ve reflejado en el campo Y se ve reflejado en cómo los jugadores de Olimpia Solamente tienen ese fogueo o ese roce De competitividad fuerte Cuando van a jugar al extranjero Y bueno, ahorita vimos a Londres en la Copa Centroamericana Los tres equipos fuera En primera ronda Y después Motagua Humillado contra Alcai Parte de la debacle de Honduras Para ir a la Copa América Es que los jugadores de Liga Nacional No son lo suficientemente fuertes Futbolísticamente hablando Solo jugamos con jugadores puramente nacionales Contra Costa Rica, Daniel Aparte que Costa Rica Siempre ha sido mejor que nosotros En menos dotados futbolísticamente Y en la estructura Y en la competitividad de su liga Era obvio que nos iba a ganar O sea, nosotros no nos queríamos engañar Era la crónica de una muerte anunciada Porque solo íbamos a jugar con jugadores de Liga Nacional Ahora Tenemos la esperanza Que estos jugadores se conocían Que estos jugadores llevan años Estos jugadores Son los que se disputan a finales todos los años Y que por ahí algo podría pasar Pero no se conectaron, Daniel ¿De dónde viene la culpa entonces? Sí Y hablamos de Olimpia Donde tenemos en Olimpia Porque Olimpia sí está haciendo las cosas bien Tampoco le estamos achacando las cosas a Olimpia Olimpia está haciendo las cosas bien Pero eso lo perjudica Que esté muy por encima del resto de los equipos de Liga Nacional Le perjudica a los jugadores Porque José Mario Pinto le va a costar irse al exterior Con un nivel Sí, se baila A 15 jugadores del Génesis A 15 jugadores del Vida Pero no Cuando ya da el salto A una liga importante Le va a costar Lo mismo para Jorge Álvarez Lo mismo para Edwin Rodríguez Que regresó a los seis meses de la Arisalónica de Grecia Eso le pasa factura a Olimpia Que el resto de equipos de Liga Nacional Ahora, ese no es problema de Olimpia No, no es problema de Olimpia Ojo, ojo Porque van a decir que estamos culpando a Olimpia Y no No, no, no No, tampoco es que estamos diciendo Pucha, Olimpia Déjate ganar un poquito Por Olimpia Pero vamos a Copa América Sí, no, no, no Olimpia es el único que está haciendo las cosas bien El resto de equipos tiene que emular O al menos acercarse un poco A lo que hace Olimpia Y lo mencionaba Omar Que no es que no le compiten Es que ni siquiera intentan El resto de los nueve equipos Motagua la última vez que compitió Fue en ese partido de gran final Que iba ganando uno por cero Pero metieron el gol Y se echaron atrás Y se tiraron atrás No hicieron nada más No hicieron nada más El equipo que más ha puesto en aprietos a Olimpia En los últimos torneos Ha sido Real Sociedad y Génesis Y Maratón Y Maratón cuando juegan en Comayagua Cuando juegan en Comayagua Cuando van al Nacional Maratón es una lágrima Y en el Janket tampoco juega bien Tampoco Tampoco Cuando juegan en Comayagua Maratón mete en aprietos a Olimpia De lo contrario es Real Sociedad y el Génesis ¿Y qué pasa con Real España? ¿Qué pasa con Motagua? ¿Qué pasa con Maratón hasta cierto punto? Juegan en el Janket Rosenthal Que se supone que es una caldera Pero no se ve reflejado en el marcador nunca Cuando juegan contra Olimpia Todo eso se tiene que analizar ¿Por qué Motagua está quedando tan atrás? En cuanto a trofeos Es el que está llamado a pelearle un poco a Olimpia Pero está lejos Le lleva el doble a Olimpia Le lleva el doble El último partido Motagua no metió las manos Fue un golazo de Chirinos Y el otro fue de Bengtson Y ya O sea No ocupas ver el partido Para saber cuánto va a quedar O sea Si lo dejas de ver al minuto 15 Y decís Olimpia va a ganar 2 a 0 Es el mismo script El mismo discurso El mismo todo Para estos partidos de Liga Nacional Y eso le está pasando a Olimpia Se ha vuelto tan predecible Daniel Predecible No dan ni ganas de ver los partidos Y eso se ve reflejado en la selección nacional Querámoslo o no Que no se ve tanto cuando hay legionarios Sí Pero no podemos estar Atenidos A que siempre vamos a tener un legionario Porque pasan cosas como esta La Liga Nacional Debe ser nuestra columna vertebral Siempre Ahora Omar ¿Qué hacer? Porque Es muy difícil Que le podamos decir a los equipos ¿Qué hacer? Hagan esto O sea le podemos decir Intente competir la Olimpia Pero eso Eso es difícil ¿No? Si no Motagua Ya de rato lo hubiera hecho Con tanta inversión De Aumendi De Serrano De Rubilio Pero no ha podido ¿Pero qué debe hacer la Liga Nacional Como tal? Formato Horarios ¿Qué es lo que debe hacer? 12 equipos Para volver esto un poco Menos De monólogo De Olimpia Y que sea un poco más competitivo Cambio de formato Es clave Daniel Para que una Liga pueda ser competitiva Y ser más atractiva Y sobre todo Dar mayor espectáculo ¿No? Pasó en México Cuando pasó a jugar con 18 equipos Pasó en Argentina Cuando pasó a jugar de 30 Cada vez que se le agregan más equipos A una Liga Hay más competitividad Y hay más partidos Obviamente Hay más fogueo Y ya los campeones No son los mismos Ahora Si de 10 equipos Pasamos a 12 A 12 Y es un cambio Es un cambio Que Costa Rica y El Salvador Ya años lo hicieron Ahora Pero Entran 12 Entran 2 ¿Entra quién? El Independiente Entre Platense Y entre Parrilla Platense y Parrilla ¿De verdad ellos van a hacer Que Olimpia se exija más? Sí O sea No No Pero es que no va a dar ahí Daniel Porque cambia la estructura Del campeonato Ya no van a entrar 6 de 10 equipos Entonces no es que ocupamos 12 Es que ocupamos cambiar Ese formato Es que Mira Que cambiamos el formato No implica que Olimpia Deje de ser campeón Porque Olimpia Siempre ha sido campeón Totalmente Lo que implica El cambio de formato Es la competitividad Que le vas a dar El aumento De partidos Y de exigencia Que va a ir A la larga A fomentar Bueno A dar más oportunidades Obviamente A los futbolistas jóvenes Y eso que te digo La competitividad Ya no van a ser solamente Ok Quedamos 3 puntos 4 puntos Alejados del último lugar Pero vamos a arrepechar Y podemos ser campeones Esa es la midocridad Del campeonato hondureño Y por esa midocridad Es que los equipos Solo juegan Ya cuando faltan 5 o 4 partidos Que se ponen Los pantalones ya puestos Sí Ya cuando faltan 3 partidos Que uno ve a esos equipos Wow ¿Por qué no jugaron así La primera vuelta? No jugaron así Por eso mismo que te digo O sea Cualquiera pasa En Real España El torneo pasado Que fue El peor El peor De los últimos 10 años Estuvo un triunfo En la última jornada De meterse en la liguilla Y quedar campeón Y quedar campeón Porque puedes hacerlo Sí Es una cosa terrible Este formato Que clasifica en 6 De repente priorizan Esos dos partidos De repechaje Le van a traer Mayor cantidad de ingresos En taquilla Para cuando juegue Que se yo Real Sociedad Contra Olimpia Real Sociedad Contra Real España Pero eso afecta Todo esto va sumando Y aunque no parezca Cuando nos enfrentamos A nuestros rivales De la zona Estados Unidos Con Estados Unidos Canadá México Costa Rica Guatemala El Salvador Se ve reflejado Todos esos partidos Todos esos detallitos Que parecen insignificantes Suman y se ven reflejados En esta selección nacional Que parece salir de un hoyo Y se mete otro hoyo Ahora Omar Para ir finalizando Cada vez que ocurre Una desgracia Una catástrofe como esta Identificamos los mismos problemas Que el fútbol base Que el formato del torneo Que 12 equipos Que no hay competitividad Y nunca se hace nada ¿Por qué ahora Deberíamos tener la esperanza Que se va a cambiar algo? Es una buena pregunta Que lastimosamente La respuesta que te puedo dar Es la respuesta que hemos dado Año a año Es que mira Es que el fútbol de Honduras Bajo la estructura Y bajo El formato De competencias Desde las ligas Menores Desde los terrenos De juegos No se ha hecho ningún cambio Daniel Y lastimosamente Esto viene para atrás Nosotros en vez de dar Un paso adelante Los damos Como el cangrejo Y es lo que en Panamá Detectaron hace tiempo Y Panamá Está un escalón Arriba de nosotros Es lo que Costa Rica Detectaron hace tiempo Y Costa Rica Está un costado de nosotros Es lo que Estados Unidos Y Canadá potenciaron Ok Vamos a mejorar la estructura Vamos a priorizar A que nuestros jugadores Se formen mejor Para así Mandarlos al extranjero Y ahora son las potencias Del mundo Mira México Lo que le está pagando México se está rezagando México ha priorizado El negocio En vez del crecimiento Deportivo Y estructural Y ahora está pagando Las consecuencias Honduras tiene que Ya sacrificamos Dos mundiales Daniel No podemos Sacrificar el tercero Pero bueno Perdimos la Copa América Son tres años Dos años que hay Para el mundial Algo debe cambiar Si algo debe cambiar Y bueno El mensaje El mensaje que queda es Motagua Maratón Real España Que son los tres Vuelvan O Lancho FC Inténtenlo No les estamos pidiendo Que queden campeones Pero que lo intenten Que se vea Que lucharon Que cuerpearon Porque perder está bien Pero las formas En las que Olimpia Los humilla Jornada a jornada Torneo a torneo Finalmente se ve reflejado Y nuevamente No es culpa de Olimpia Olimpia es el único Que hace bien las cosas Pero solo no puede Y eso queda Demostrado en la selección nacional Si porque mira Las selecciones nacionales Solamente era Olimpia reforzado Olimpia reforzado Con cuatro de Motagua Y cuando vamos a jugar Partidos amistosos Sin legionarios Es lo mismo Son la base De jugadores de Olimpia Ocho o dos Estos dólares Son jugadores de Olimpia En la banca Igual Y no podemos seguir así Además de que Los seleccionados De otros equipos Por ejemplo Como Real España O como Maratón Aparte que no son Jugadores de peso No son jugadores Que son No son considerados Para ser titulares Ni suplentes En la selección nacional Vemos varios descartes ahí El mejor jugador De la liga nacional Que es Alexi Vega Descartado Por el partido Más importante Del repechaje Contra Gustavo Hace cinco años ¿Cómo es posible eso Año? Si son cosas Que no entendemos Y Reinaldo Rueda Tendrá que analizar Esas situaciones Y decisiones Que sin duda Han pasado factura A la selección nacional De la selección nacional De la selección nacional De la selección nacional De la selección nacional